¡Hola, chiquitines! ¿Cómo están el día de hoy? Empieza una nueva semana. Today is Monday. Y vamos a empezar con nuestra canción de la semana. ¿Listo? Bueno, one, two, three. Mis manitos son traviesas, mis manitos son traviesas. Les gusta jugar. Una sube, la otra baja, una baja, la otra sube. Y vuelven a comenzar. Mis manitos son traviesas, les gusta jugar. Una se abre, la otra cierra. Una cierra, la otra se abre. Y vuelven a comenzar. ¿Qué si suben? ¡Uh, uh, uh! ¿Qué si van? ¡Uh, uh, uh! ¿Qué si vuelven a subir? ¿Qué si se abren? ¡Uh, uh, uh! ¿Qué si cierran? ¡Uh, uh, uh! ¿Qué si vuelven a abrir? ¡Listo! Esa es la canción de la semana. Vamos a empezar ahora con raíces. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una lecturita en la pared. Acá tengo unas palabras, unas oraciones. Las vamos a leer. ¿Listo? Entonces ustedes las van a leer conmigo. Voy a poner un lapicito. Entonces, mi, ya las hemos visto. Mi, repita conmigo. Mi, mamá, me, ama. Otra vez. Lo vamos a hacer despacito. Mi, mamá, me, ama. ¿Listo? Otra vez. La última vez. Mi, mamá, me, ama. ¿Listo? La siguiente. Mi, mo. Mi, mamá, mi, papá. De nuevo. Mi, mo, a, mi, papá. Otra vez. Más despacito. Mi, mo, a, mi, papá. La leemos de corrido. Mi, mo, a, mi, papá. Muy bien. Ahora esta. S. Esta es la de mayúscula. Recuerden que esta es la de mayúscula. S. U. Ma. C. A. C. A. Otra vez. S. S. U. Ma. U. Ma. C. 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 A. De nuevo. S. U. Ma. C. A. C. A. A. Y la última vez. S. U. Ma. C. A. C. A. C. Muy bien. C. Espero que estén leyendo conmigo. Mi. Mi. Oso. Mi. Oso. Si. Pesa. Otra vez. Mi. Mi. Oso. Si. Pesa. Mi. De nuevo. Mi. Oso. Si. Pesa. Y le damos la del corrido. Mi. Oso. Si. Pesa. Listo. Muy bien. Muy bien. Corazón. Entonces ahora vamos a hacer la guía. Recuerdan que. Esta guía es la que vamos a hacer. La vamos a trabajar aquí. En clase. Entonces nos vamos a sentar. Bien sentaditos. Bien derechitos. Nosotros tenemos nuestra cartuchera. Nuestros colores. Nuestro lápiz. Entonces la guía dice. Que es la letra S. Entonces que vamos a hacer. Vamos a rodear. Hacer un circulito. En la. Las S. Que están bien escritas. Porque si ven que. Acá. Acá hay un poco de. De S. Pero hay unas que están mal escritas. Por lo menos esta. No es. No es una S. Esta tampoco es una S. Entonces. Hay que. Hay que mirar bien. Listo. Esta. Es. Una S. Listo. Es. Esta está bien. Entonces vamos a buscar más. Ayúdenme a buscar. ¿Dónde más? Esta es una S. No. ¿Cierto que no? No está igual que esta. Mira. Esta sí. Y la. Encerramos. Yo la estoy encerrando con marcador. Para que ustedes me puedan ver. Pero ustedes. Encierranla con el lápiz. Con lapicito. Para que si se equivocan. Entonces puedan borrar. Miren. Miren. Aquí hay otra S. Muy bien. Esta es una S. No. ¿Cierto que no? Esta. Mirenla acá. Esta. Aquí al ladito hay otra S Y la estamos encerrando Mira acá hay otra Y la encerramos Esa es la letra S Esta no, ¿cierto que no? No, esta, mirenla acá Vamos a mirar muy bien Vamos a ponerle vistas de rayos X A nuestros ojitos Para que la miremos Esta no, ¿cierto que no? Para que nos podamos encontrar la S Mira acá hay una Y acá al lado está la otra Vamos a revisar otra vez, ¿listo? Entonces acá hay una Esta no, esta no Esta, esta no S, no S, S, S No, ¿cierto? Esta no S, no No, no La S y la S, ¿listo? Muy bien, entonces así nos queda nuestra guía Y vamos a colorear los dibujitos que están acá ¿Listo? Como ustedes quieran colorearlos Entonces yo lo voy a colorear con ustedes Para que nos quede esa guía súper linda Entonces recuerden el color de la piel Es piel o, 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 o brown ¿Listo? El solecito El de color amarillo yellow Vamos coloreando, recuerden coloreando, coloreando Y no nos podemos salir de nuestro dibujito Y no nos podemos salir de nuestro dibujito Aquí tengo mis, 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 mis colores La, esta manta del Pero, la voy a colorear en color blanco Entonces este sacerdote Y le colorea la La batica de blanco ¿Listo? Este sol Ya lo coloreo Vamos a colorear la sopa Sopa La sopa yo la coloreo Este color Del que quieran Ustedes, corazones Voy a colorear el platico de este De mi sopa Listo Ahora acá Este es un Surfista Entonces lo vamos a colorear Coloremosle la La, la carita El, el disfraz ya lo tiene Ya lo tiene en negro Entonces coloremosle la tabla La tabla Es un surfista Que empieza por La letra S Esta es una sal La sal es Blanca Entonces Acá no se De pronto no lo dan bien Pero, pero lo coloreé blanca ¿Listo? Y Este, este cosito Este es un Un taponcito de la sal ¿Listo? Y este es un sombrero Voy a colorear Mi sombrero De brown ¿Listo? Bien, bien, bien Coloreadito Corazones Y bien bonito Sin salirnos De nuestro Dibujo Listo Y así nos queda Nuestra guía ¿Y qué nos falta? Recuerden que la hemos firmado Entonces yo coloco Mi nombre Y ustedes colocan Todos sus nombrecitos Yo voy a colocarlo Con mi apellido Yo voy a colocar Mi apellido También Si ustedes Se saben su apellido Lo colocan ¿Listo? Y así nos queda Nuestra guía Corazones Así queda Nuestra guía ¿Listo? Muy bien ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo se siente hoy? Muy bien Muy bien It's very good ¿Quien? Otra vez ¿Ahora? Happy cuadernos, vamos a hacer una actividad en nuestro cuaderno, ¿listo? Entonces vamos a escribir, dejamos acá un espacio, aquí es para hacer el dibujo, ¿listo? Espere, espere, entonces vamos a escribir mamá, o sea en el número 6, miren, fíjense por el numerito, escribimos en el número, recuerden que con lápiz, yo estoy escribiendo con marcador pero para que ustedes me puedan ver, mamá, vamos a escribir mamá, ¿listo? Mamá con tilde, recuerden, voy a volver a revisarlo para que ustedes vayan escribiendo mamá, 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 con tilde, dejamos un espacio y escribimos me, recuerden que estamos por la carrilerita del tren, me, recuerden que dejamos un espacito, yo les había enseñado que dejamos un dedito, el espacio es un dedito suyo y ahí escriben, al ladito del dedito, me, el dedito, a, ma, ¿listo? Mamá, me, a, ma, escribimos ahí, ¿listo? Y vamos a volverlo a escribir acá, ma, ¿listo? Solamente vamos a hacer dos reglones, chiquititos, entonces tranquilos, mamá otra vez, ma, ma, mamá, mamá con la tilde, ¿listo? Dejamos el dedito y seguimos acá, me, me, estoy repisando para que ustedes puedan ir conmigo, ¿listo? Pero ustedes escriben con lápiz, el espacio con el dedito, a, ma, estamos haciendo una oración, mamá, me, a, ma, y la otra que en el número ocho, otra vez, mamá, ma, 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 la tilde, el espacio, me, el espacio con su dedito, a, ma, mamá, me, a, ma, ¿listo? Y acá vamos a hacer el dibujo de mamá, entonces lo voy a hacer con, con marcador también, porque no, si no, no me pueden, si lo hago con lápiz, no me pueden ver, no hay que estar con el mismo marcador, entonces vamos a hacer la mamá, yo voy a dibujar acá la mamá, como ustedes le pueden hacer, ¿listo? Ya habíamos trabajado en, en el jardín, las, la figura, se recuerden, la nariz, los ojos, las orejitas, el cuello, dibujamos, dibujamos el cuerpecito, los brazos, las manitos, los deditos, dibujamos de una falda, y las, las piernitas, los zapatos, ¿listo? Esta mamá, y te vas a dibujar a ti, ¿listo? Yo me voy a dibujar, yo más pequeñita, ¿cierto? Yo estoy ahí con mi mamá, entonces ustedes se dibujan también con su mamita, acá me faltaron las cejas, ¿cierto? Y las pestañitas, esto voy a hacerlo todo, listo, las pestañas, las cejas, la nariz, la boca, siempre happy, listo, y el tronquito, las, los brazos, las manitos, y yo también me dibujo con falda, ustedes chiquitines, pues se dibujan con pantalones, como quieran, ¿listo? Mamá me ama, y ahí dibujé, dibujé a mi mamá, y me dibujé a mí, así como ustedes, ustedes dibujan a su mamita, y se dibujan ustedes, ¿listo? Y ahora, ¿qué nos falta? Recuerden que siempre debemos firmar todo lo que hacemos, colocamos acá nuestro nombre, nuestro lindo nombre, un poquito escribo acá mi nombre, y mi nombre, y mi apellido, ¿listo? Y así nos queda nuestra guía, mamá me ama, y lo hacemos tres veces así como la hice yo, del seis, el siete, y el ocho, quédense por los numeritos, listo, así nos queda entonces nuestra actividad, nuestro cuadro, y entonces, ay, a mí me falta algo porque no coloreamos, toca colorear porque si no, mamá, ustedes no colorean, entonces hay que colorear, coloreemos bien bonito, recuerden, sin saltarnos, sin salirnos, el color del, del, el color del, de la piel es, este, este rosadito, o también hay color brown, ¿no? Recuerden que también hemos coloreado el color de piel brown, ¿listo? Voy a colorear acá la falda de mi mamá, listo, muy bien, recuerden que no podemos, no podemos colorear, dejar fantasmas, yo me voy a colorear todo de verde, yo tengo un traje todo de verde, entonces, yo me voy a colorear todo, si pantana, estamos coloreando, bien bonito, listo, yo tengo mi traje verde, y vamos a colorear los zapaticos, los zapaticos, y este si es color piel, mis tiernitas, color piel, bien bonito que les quede colorear, y me envían como les quede colorear, y así nos queda nuestra actividad en nuestro cuadro, ¿listo chicos? Bueno, ahora vamos a ir a nuestro snap time, y ya me acordé que ustedes, si me pidieron la canción y esto, porque la teacher se le olvidó decirle la semana pasada, ¿listo? Entonces, las manitos, y one, two, three, Jesucito de mi vida, tú que eres niño como yo, por eso te quiero tanto, que te doy mi corazón, tómalo, guárdalo, tuyo es, es tan pequeñito, que se podría perder, bendice señor, a papito y a mamita, por estas oncecitas tan ricas, open de los corazones, y ya volvemos con más actividades, listo chiquitines, espero que hayan, tomamos esas oncecitas bien deliciosas, y hacernos el, recuerden, realizarnos el lavado de manitos, bien lavados estos hermanos para poder seguir con nuestras actividades, ahora vamos con más, ¿listo? Recuerden que estamos aprendiendo sumas, entonces vamos a hacer unas sumas aquí en el tablero, entonces vamos a escribir el título, sumas, listo, entonces yo tengo unas manzanitas, tengo unas manzanitas, entonces vamos a contar, una, la ponemos acá, una, dos, 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 y tres, tengo tres manzanas, contemos, una, dos, tres, listo, más, ahora vamos a colocar el más, recuerden el signo más, 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 listo, contamos otra vez, una, una, y dos, dos manzanas, y colocamos el signo igual, igual, listo, muy bien, entonces vamos a contar de nuevo, una, dos, dos, una, dos, tres, más, una, dos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a, para poder colocar el resultado acá, vamos a contarlas todas, 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 listo, entonces contemos, una, dos, tres, cuatro, y cinco, ¿cuántas manzanas nos dio? Correcto, cinco manzanas, y la vamos a escribir acá, el número cinco, cinco, entonces, una, dos, tres, más, una, dos, igual a cinco, ¿por qué? ¿Por qué nos dio este cinco? Porque contamos todas las manzanas, una, dos, tres, cuatro, y cinco, ¿listo? Muy bien, vamos a hacer otra suma, entonces, vamos a contar acá, me voy a quitar este de acá, y voy a borrar, voy a borrar este cinco, entonces, voy a ganar una, y dos, más, 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 dos, mira, una, dos, más, uno, y dos, entonces, vamos a, ¿qué tenemos que hacer? Contar todo, entonces, una, dos, tres, cuatro, igual, nos da cuatro, cuatro, ¿por qué nos dio cuatro? Porque una, dos, más, una, dos, y contamos todo, ¿listo? Entonces, una, dos, tres, cuatro, nos dio cuatro manzanas en total, porque contamos todas las manzanitas que hay, ¿listo? ¿Listo? Entonces, vamos a hacer otra suma, entonces, voy a quitarle una manzanita acá, Ay, se me cayó mi más, entonces, una, deje solo una, y, dejo estas dos, vamos a contar, una, más, una, dos, igual, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen? Bien, eso, muy bien, contar todas las manzanas que tengo acá, entonces, contémoslas, una, dos, tres, nos dan tres manzanas, escribimos acá, tres manzanas, ¿listo? Muy bien, y así podemos sumar, con dos, recuerden que con los deditos, también podemos sumar con nuestros deditos, uno, más, dos, uno, dos, ¿me da? ¿Tres? ¿Listo? Con nuestros deditos, también podemos contar. Ahora vamos a hacer una actividad en el cuaderno. Listo, chiquitines, entonces, recuerden a estar bien sentaditos en su mesa, en su puesto de trabajo, de trabajo para hacer sus actividades, el cuaderno de MAC, entonces, vamos a hacer unas sumas, vamos a hacer solo dos sumitas en nuestro cuaderno, ¿listo? Entonces, ustedes tienen su cuadernito, y vamos a hacer las mismas manzanas, pero las vamos a hacer, esta vez, de color verde las manzanitas, ¿listo? Entonces, ustedes con sus colores, tienen sus colores, vamos a hacer nuestras manzanas. Entonces, hagamos esta, entonces, hacemos un circulito, recuerden cómo son los circulitos, ustedes lo hacen con colorcito, ¿listo, corazones? Yo los hago con marcador para que ustedes me puedan ver bien. Entonces, hagamos una y dos. Dos manzanitas, ¿listo? Y les voy a colocar dos tallitos de otro color para que se vean. Dos manzanitas. Más, entonces, el signo más. Una manzanita. Le hacemos una manzanita. ¿Listo? Le ponemos un circulito y la coloreamos. Y le hacemos las hojitas. Igual. Entonces, vamos a contar. Vamos a contar. Vamos a revisar otra vez la operación. Uno, dos, más uno, igual. Entonces, ¿qué hacemos? Contamos todo, todo, todo. Una, dos, tres. ¿Cuánto nos da? Tres manzanas. Si ustedes quieren hacer las manzanitas acá al lado, las pueden hacer, ¿listo? Y también recuerden que podemos contar con sus deditos. Una, dos, dos deditos más un dedito. Nos da tres. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a hacer otra. Vamos a hacer una. Dos. Tres manzanas. Vamos a hacer tres manzanas. Más. Y le pongo acá las hojitas a las manzanas. Y hacemos otra. Una. Contemos. Una. Dos. Y tres. Tres manzanitas. ¿Listo? Y sus hojitas. Igual. Entonces, vamos a revisar la operación. Contemos. Una, dos, tres. Más. Una, dos, tres. Esas manzanas me quedaron como con fantasmas, ¿cierto? Igual. ¿Listo? Una, dos, tres. Más. Una, dos, tres. Igual. Entonces, ¿qué hacemos? Contamos todas. Entonces, contemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Cuántas manzanas hay? Seis manzanas. Y así. Realizamos esta actividad. Solamente dos. 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 ¿Qué? Dos. Dos manzanitas. Dos, 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 dos zunitas. ¿Listo? Entonces, listo. Así nos queda la actividad. ¿Listo, corazones? Si pueden seguir repasando su tablerito. Vamos a ir ahora. Con. Con té. Recuerden realizar con té. Entonces, espérenme, yo dejo esto acá. Sí, está acá en mi marcador. Entonces, yo tengo acá, eh, ustedes pueden contar con, con sus muñecos. Si tienen, vamos a contar del uno al treinta. ¿Listo? Entonces, yo tengo aquí marcadores. Aquí muchos marcadores. Los podemos contar. Y con una bolsita. Cualquier bolsita que tengan o en una cajita, lo que tengan. Y vamos a contar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a contar? De uno al treinta. ¿Listo? Entonces, ustedes lo pueden hacer si tienen marcadores o con sus colores o con sus juguetes, que tengan treinta. Entonces, vamos a contar. Entonces, contemos. Uno. Dos. Cuenten conmigo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¿Qué sigue? Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuna. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Veintiséis. Veintisiete. Veintiocho. Veintinueve. Y treinta. Vamos a contar hasta treinta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo mis treinta marcadores aquí. Vamos a devolvernos. Entonces. Treinta. Veintinueve. Veintiocho. Veintisiete. Veintiséis. Veinticinco. Veinticuatro. Veintitrés. Veintidós. Veintiuno. ¿Qué sigue? Veinte. Diecinueve. Dieciocho. Bien. Diecisiete. Dieciséis. Quince. Catorce. Veinticinco. 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 2, 1, muy bien, eso, y así pueden hacer el ejercicio de contacto, ¿listo? Muy bien, bueno, bien, entonces recuerden, entonces, recordemos las familias, las familias, vamos a escribirlas acá, vamos a escribir las familias, ¿listo? Vamos a revisar, entonces la familia del 10, la familia del 20 y la familia del 30, ¿listo? Entonces recordemos la familia del 10, entonces 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, y 19, la del 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ¿cuál sigue chiquitines? 27, 28, y 29, muy bien, la familia del 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, y 39, ¿listo? Muy bien, siempre recordar a la familia, no, no, estas sumas ya las hicimos, la familia del 10, del 20 y del 30, ¿listo? Corazones, muy bien, bueno, ahora, recuerden, ya acabamos con todas nuestras actividades, entonces, esta guía, les va a quedar de tarea, se las voy a explicar, ¿listo? Entonces, dice, colorea y encierra en un círculo los elementos que empiezan por M, entonces, ¿esta qué es? Una mariquita, este es un pez, un perro, mono, mano, ardilla, mariposa, y una hada, hada madrina, entonces, vamos a encerrar solamente los dibujitos que empiecen por la M, ¿listo? Y recuerden colocar acá su nombre, su firmita, chiquitines, entonces, esta es la tarea para por la tarde, ¿listo? Y colorea, ¿listo? Corazones, entonces, yo me despido el día de hoy, recuerden que los quiero mucho, un abrazo, bye, bye.